...que ya pasaron, pero que conviene recordar para que el pasado sea pasado y no pueda nunca retornar. San Nicolás tiene policía, tiene su servicio San Nicolás, tiene bomberos y fuerzas pipas, y tiene alcance municipal. Aquí el chanchullo y la bolita, y la charada del gran hogar, la gente juega la lotería, soñando el sueño desde atrás, porque el gobierno promete mucho, trabajo, escuelas, y no van a muchas promesas, palabras finas para los... ¿Qué le pasa, hombre? Oiganme. Oigan, tiene que dar un toquecito al trajecito ese, tiene... No sé, no, es la corbata. Así es, es la corbata. Bueno, oígame, usted vino para el Metín. ¿El qué? El Metín. ¿El Metín? Hombre, el que da a la señora Remigia para su campaña electoral. No se dice Metín, animal. Ah, no. Se dice Metín. ¿Verdad, igual? Bueno, bueno, el negocio es que yo no vengo a ningún... ...que dé la alcaldesa, ni que dé nadie. Bueno, pero es que toca la casualidad que el Partido Liberal esta noche da un Metín como propaganda a las elecciones de la señora Remigia. Usted viene para él. El Metín ese que dice usted, y el Metín, te digo yo, que no son las mismas cosas, aunque tal vez que sea lo mismo, yo, yo quiero decirle a usted que es lo mismo de todos los días. Se parecen, se paran en la tribuna. ¿Ah? Se paran, dicen. Yo soy el responsable directo de esto, de lo otro, de más allá. Le propongo el acueducto que vamos a hacer. Le propongo el hospital que vamos a hacer. Le propongo... ...y todos son iguales, los conservadores y los liberales. Yo soy gallego, señor. Bueno, yo también soy gallego, ¡que vive España! ¡Jole, jole, jole, jole! ¡Jole, jole, jole, jole! Por eso yo voy a votar por Pechón Mejagua, que me va a dar un puesto de la Policía Municipal. No, señor, usted no tiene que votar por ningún Mejagua. ¿Ah, no? No, señor, por la sencilla razón de que usted es mi secretario, usted es mi empleado, usted es mi adudante. Sí, señor. Usted, lo que tiene que hacer usted es bastante jarabe de Toulouse, jarabe de Pechón Mejagua, es poción jacobús. Jacobús. Sí, señor, y además de eso. Oígame, para eso me hace. Parece mentira, no se meta en política. Oígame, pero el problema es que usted es el dueño, y como es el dueño, usted tiene bastante dinero y hasta es rico, ¿no? Cala la boca. No, que rico de verdad. Cala la boca, no diga eso. Usted lo mandó, mi hermano, me lo mandó acá. Sí, señor. En la tapa de un maúl, de Galicia. Sí, señor. Y me dijo, procura hacer un hombre a ese muchacho. Hacer un hombre. Yo no sé cómo va a ser un hombre usted. Hacer un hombre. Hacer un hombre, yo. Oiga, me parece que usted se ha equivocado. Lo que me está haciendo es pasar hambre, yo. Y los pijoles... Tienen que abandonar este local. Porque hay un bando del alcalde que prohíbe los grupos de nadie un gallego en este pueblo. Mígame lo que le voy a decir, estimada autoridad. Pláceme enormemente comunicarle que quiero que sepa claramente de que en San Nicolás del Peladero nada más que hay dos gallegos. Este y yo. Por eso mismo. No queremos gallegos en el meeting del partido de verdad. Sí. Bueno, quiero aclararle, señor mío, señor autoridad. Sí. Quiero aclararle por encima de todo que yo soy residente en Cuba. Pago mis impuestos. Además, no solamente eso. Estoy al día en el centro gallego. Pago mi carnet y pago mis residuos. Entonces, yo quisiera saber que usted me enseñara la ley esa que no, que prohíbe los gallegos de aquí. ¡Ah, usted quiere ver la ley! Señor. ¡Eh! Yo le voy a enseñar la ley. Mire, la ley, esta. Oiga, ¿qué ley? ¿Qué ley más grande, bendito? Oiga, oiga, oiga. Yo, yo soy espectáculo de la autoridad. Yo, yo respeto a la autoridad. Así, sí. ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¡No, así, sí! ¡Venga acá, señora! Llegó mi desgracia. ¿Se puede saber qué hace una señora en este café público? Sin el permiso de su sucio dicho, marido, aquí presente. Chico, yo vengo al militín de la señora Renilla para apoyar su candidatura como alcaldesa de San Nicolás Peladero. ¿Eh? Y el sucio dicho no tiene por qué meterse en lo que no le importa porque en un final yo estoy como ese bolero que dice. Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo si tu alma no supo querer como te quise yo. Si usted va a meterse de remis y al esplanto a este negocio que me parece. Pero no creas que siento despecho al ver que te alejas. Si me dejas por Pancho más agua, te dejo también. Al fin, con el tiempo el olvido curará mis penas. Sigue feliz tu camino, ahueca. Y que te vaya bien. Que me vaya bien y que me coja un tren. Usted vota por Pancho más agua o yo dejo ya más más hombre de pa' que se. Ay, está bueno ya con la misma lenanía. Chico, me va a amenazar con el aguacero. ¿Y después que ya acampó? Sí, falta el respeto o no. Falta el respeto o no, que yo soy aquí la autoridad. Y usted no puede, usted no puede dudar del hombre de su suso dicho marido de usted. No, yo jamás. Ah. ¿Yo? Ah. No, que yo aseguro que el suso dicho es mucho dicho, pero poco uso. Usted no va a meter en ese. No va. ¿Y se puede saber quién me lo va a impedir? ¿Quién? Este. Eh, guarda eso. Eso está mellado de desmachalado, hijo. Me llave como habla. Aguanta, guarda, no te da pena sacar eso, hijo. Mire, a ver como habla que el machete tembloma en la mano con ira, con furia salvaje, se lo pondría en el pecho, buscándole el alma. Porque el alma llevaba a su hembra y él no quería que se la llevara. Es un pedazo del duelo de las alzueles mayoral. Oye, ¿tienes el cerebro listo? Mira, niño, el problema es que la alcaldesa me dijo que me iba a dar la plaza de directora de la banda de música. Pero usted se va a vender por un miserable puetecito de directora de una banda, señora, y su representación conmigo, que soy su suzo dicho, marido. Dígale a Remigia que usted no se vende. Ay, niño, es a eso, es a eso que me prometió que si ella ganaba de alcaldesa, te iban a ascender a ti, a Capitán. A mí? Sí, a ti. Oye, te van a ascender a Capitán. A Capitán, bueno, eso ya. Eso ya es otro. 50 pesos. 50, ¿no? ¿Eh? 75 pesos, te van a aumentar el sueldo. No, 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 aceptado, 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 pero oiga, venga, Jesús. Mira, a ver, que no se entere Pancho más agua, porque me licencia, esto tiene que ser suzo. Ay, niño, olvídate de eso, que después de las elecciones, tú vas a ser el Capitán Pompilio Rencidia, jefe del tecio táctico de San Nicolás, el peladero de sueldo. Y ahora, M, 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 M. Señora, revigida. Ay, lo menos un chico, pero cuántas veces te voy a decir que no me interrumpas cuando yo estoy haciéndome la toalé, chico. Mira que hoy es un día especial para mí, que yo tengo los nervios de punta, chico, por eso, porque tengo que lucir muy bella en el mitin esta noche. Mira, ya maquillada, peinada, ahora me pongo mi gran traje de noche, todas mis joyas y voy a lucir como una gran dama. Voy a tener más votos que la reina de Inglaterra. Disculpe la señora, pero la reina de Inglaterra no se elige, es un cargo hereditario. ¿Cómo? Sí. Ay, yo que creía que la monarquía solamente heredaba la hemofilia. No, señora, el trono también. Bueno, Amenón, tiene que ser un detalle, vaya, bastante importante, algo muy serio para que tú vengas a interrumpirme en plena tu ale. ¿De qué se trata, hijo? Es que acaba de llegar este telegrama del gobernador provincial. ¿Y qué dice? Bueno, señora, yo no acostumbro a leer sus documentos oficiales. Ay, déjate de vaina y leme, chico, ya, dime, dime, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, que le es imposible asistir al mitin de esta noche como había prometido porque tiene una reunión importante en el gobierno provincial. Eso no puede ser, Amenón, de ninguna manera puede ser que me voy a hacer yo, madre mía, si el gobernador era el que iba a decir el discurso central de todo el mitin. Pero, ¿y dónde yo encuentro ahora otro orador? Ah, Amenón, vete a la antesala que allí está esperando Jorocón. Tráemelo, que él es mi jefe de propaganda política y todo eso y puede ser que me resuelva esto. Rápido, con permiso, con permiso, señora. Venga, eso es. Ah, oye, te voy a advertir una cosa, no me vuelvas otra vez a leer ninguno de mis documentos oficiales porque te voto, te voto. Sí, señora. Go out. No, go out, no. Go out. Permiso, señora. Ah, ay, madre mía, ¿qué es esto, Dios? ¿qué es esto? Buenas, mi alcaldesa. Ah. ¿Qué? Ah, si yo sabía que están bellos, Dios mío, con mis espejos de los oscuros. Ay, ay, ay. Me engandilaba la vista. Ay, déjate de guataquerías ahora, que hay mucho que trabajar. Bastante. Mucho, mucho. Mira, me acaba de pasar una cosa terrible. El gobernador me acaba de mandar un comunicado que no puede asistir al mitin porque tiene otro compromiso y yo no tengo orador. ¿Qué me voy a hacer con eso? ¿Usted quiere entonces, me quiere decir que yo sea el que hable? No, hombre, no, que te voy a decir eso. Tú no tienes nada para que entre los electores, chico. No puede, no tiene simpatía, no tiene nada. Yo necesito un orador de primera, tú me entiendes, una gran personalidad, y que me prepare un magnífico discurso. Yo lo tengo. ¿Quién es? Un gallito tapado. ¿Cómo un gallito? Un gallo tapado. ¿Y eso qué es, chico? ¿No confía usted en su jefe de propaganda? Totalmente. Sí, por eso te mandé a buscar. Siga chapiciándose que yo lo voy a buscar. ¿Te verás? Tú lo has resuelto. Pero rápido, rápido. Mira que es muy importante. Con permiso. Dijo Narciso y se regó por el piso. Ay, Dios mío. ¿Qué se hizo? Madre mía, mira que por permiso. Ese mitin no se puede dar. Acá de, lamentablemente, tengo que decirle que está invitado el gobernador provincial. Estaba. ¿Qué remis que recibió un telegrama del gobernador excusándose? ¿Qué le pasa al gobernador tan famoso? No. Secuestrado. ¿Qué causaridad fue? Fue secuestrado cuando se ponía a salir para acá. Ven acá. Entonces, ¿quién le pasó a esta telegrama de mí? No lo adivina. Piénselo. No. ¿Usted? Oiga, acá tu tema abandonero que yo vaya mucho, vecino. No se preocupe acá de que lo hagan metis neta hecho ya. Ahora, con su permiso, voy a retirarme de él. Voy a meter mano. ¡Meta, meta mano! Secretaria. Diga, alcalde. Secretaria, siéntese. Voy a dictarle una citación. ¿Una citación? Ajá. ¿Lista, encabez? Ajá. Cítenme a todos los concejales a una reunión en el ayuntamiento a las dos de la tarde del viernes. Diga. Ajá. Reunión en el ayuntamiento el alcalde. Y viernes se escribe con B corto o con B larga. ¿Eh? Bueno, mire, hago una cosa. Sí, te los para el domingo. Bien. Vamos a medir. Cuidado. Buenas. Buenas. Gracias. Gracias. Ay, qué bien. Ah, qué bien. ¿Dice usted? ¿Y el orador? ¿Ya salió para acá? Usted tranquila, que diga enseguida. Podemos empezar. Cuando usted quiera. Muy bien. Trompeta, toque a silencio. ¡Tati, tatí! ¡Que viva la señora Remigia! El orador, el orador. ¿Ya salió para acá, señora Remigia? Ya enseguida. ¿No le va a hablar a su pueblo? Bueno, queridísimos correligionarios de San Nicolás del Peladeo, yo me siento muy honrada con este maravilloso mitin. Me siento muy honrada con la elección. Y me siento sumamente honrada con este recibimiento maravilloso que me han hecho todos ustedes. Gracias. ¡Sí! ¡Que viva la señora Remigia! ¡Que viva la señora! ¡Gracias, gracias, gracias! Y como si esto fuera poco, ahora para ustedes, el doctor Melanio Troncositum Balayegua, senador del Partido Liberal. ¡Que viva la señora Remigia! ¡Viva la señora! Muy buenas tardes a todos. Señora Remigia, distinguidísima candidata por el Partido Liberal, por el pueblo de San Nicolás del Peladero. Voy a tener un grandísimo honor en decir para usted un pequeño discurso que traigo aquí y escribo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Es una longanita! ¡Qué largo! Señoras y señores, es para mí un honor indubitable y patronímico hacer uso de la palabra en este parejídico para afirmar con entusiasmo epopéyico y fatídico desde lo más hondo de mi epigastrio multicelular, astronómico y geodésico, la palabra metafórica y correlativa, el sustrato genérico de la más profunda convicción telúrica. Permiso. Yo no sé, señora, para mí que está hablando en latín, ¿sabes? ¡Ah! Queridos correligionarios, esta tarde, cuajada de estrellas, en la órbita celestial y magnética, la multitud esplendente que lubrica el astro y circunda la naciente profusión de atláteres y sus terfugios, compensando así el suculento menú de las indecisiones. Y ustedes se preguntarán por qué. Es también motivo de sutiles abstinencias la controvertida veleidad de los isócronos. Y ustedes se preguntarán por qué. Y puedo asegurarles que en las elecciones pasadas y hace pocos días estuve aquí para hablar en favor de Panchón Majagua del Partido Conservador. ¡Ay! Y hoy, hoy me encuentro aquí en este mismo lugar, en este mismo pueblo, en este mismo café para hablar en favor de la señora Remigia del Partido Liberal. Y ustedes se preguntarán por qué. ¡Por qué! ¡Por qué se sentiste de cabal! ¡Por qué se sentiste de cabal! ¡Por qué se sentiste de cabal! Y acabó esto con el cocaquillante. Oye, pitito, la derecha y el rebajo 총os flacos. Se acabó Troya aquí. Se acabó Troya aquí. Claramente, a ver, a ver, esa persona para allá. Esa persona... ¡Qué tiempos aquellos que ya pasaron pero que conviene recordar para que el pasado se ha pasado Y no pueda nunca retornar San Nicolás tiene policía Tiene sus tercios, San Nicolás Tiene bomberos y fuerzas vivas